Recuerden activar las notificaciones. Sean bienvenidos al segundo especial de Halloween que preparamos en el canal. Si no han escuchado el especial que tuvimos el año pasado, aprovecharé para dejarlo en una tarjeta que aparecerá en la esquina del video. Así podrán tener más historias que escuchar en estas fechas, donde pareciera que los espíritus están más presentes que nunca. Y qué mejor que atraerlos aún más, escuchando los siguientes relatos ocurridos un 31 de octubre. Están por entrar a... Recuerdos... Oscuros. Esto pasó en el pueblo de Jolalpan, entre el estado de Morelos y Puebla. En ese entonces tendría unos 8 años, y recuerdo que me gustaba mucho salir a pedir dulces en estas fechas. La última vez que lo hice, se me ocurrió alejarme más de la cuenta, llegando hasta la última casa del pueblo. Mis amigos me habían dejado solo, porque ya era tarde y no querían que sus padres los regañaran. Caminé algunos minutos por esas calles solas y oscuras hasta llegar a esa última casa. Pero al llegar, la persona que me abrió la puerta, en lugar de darme dulces, me pidió que me fuera rápido a mi casa, porque ya era muy tarde. Me dijo que me dijo que pasaban de las 11.30 de la noche y que no era seguro que yo estuviera solo en ese lugar y a esa hora. Siendo niños, uno no mide el peligro ni las consecuencias, y todo se nos hace muy fácil. Por eso yo me molesté al no recibir dulces, y solo ignoré a esa persona sin prestar atención a lo que decía. Aunque al final de cuentas, no me quedaba de otra más que regresar a mi casa a regañadientes. Pero justo cuando estaba alejándome de esa casa donde fui regañado, se comenzó a escuchar un grito que parecía venir de todas partes. El ambiente lentamente se fue transformando hasta sentirse muy pesado, y justo frente a mi, por la calle donde iba caminando, vi acercarse muy rápido una neblina, y con ella pude comprobar que también venía ese terrible alarido que me hacía sentir un horrible terror. Intenté regresar para que me dejaran entrar en la casa, pero no alcancé a llegar, porque esa nube espesa me alcanzó y me cubrió por completo, helándome hasta los huesos. Fue entonces cuando comprendí por qué esa persona me exigió regresar a casa. Sin poder caminar por culpa del terror que sentía, opté por esconderme en un montón de basura que estaba amontonada justo fuera de esa casa. Entre esa basura había algunos pedazos de tela, los cuales utilicé para cubrirme, mientras me metía por debajo de todo ese montón de trapos revueltos con basura, tratando de quedarme lo más quieto posible. Claramente sentí una terrible angustia combinada con un gran miedo solo por escuchar ese lamento tan aterrador. Mi respiración era tan forzada que llegué a creer que ese sería mi último aliento de vida, y creí que ya no volvería a ver a mis padres y mis hermanos. Era tan fuerte y penetrante ese lamento que lo llegué a sentir dentro de mí, mientras un aire tan, pero tan frío y espeso, atravesaba mi pecho al mismo tiempo que sentía mi cuerpo tan pesado como una tonelada. Y estaba temblando tanto que creí que mis dientes se romperían por el fuerte choque entre ellos. Unos minutos después, todo volvió a la normalidad y las personas salieron de la casa para ver cómo estaba. Por obvias razones, yo me quedé mudo y estaba a punto de desmayarme. Por eso, uno de los señores me cargó llevándome dentro de la casa, donde me dieron una cobija para que entrara en calor porque estaba congelado y temblando. Aunque esos síntomas no eran del frío, eran de tanto miedo que sentía. Varios minutos después, por fin pude hablar y les dije que por favor me llevaran a mi casa, pero al terminar de decir eso, mis padres tocaron a la puerta. Fue la primera vez que el regaño y el castigo que me dieron lo agradecí, simplemente por saber que aún estaba vivo y en compañía de ellos. A partir del siguiente año, ya no quise volver a salir a pedir dulces y siempre traté de estar dentro de casa antes de que llegara la noche, porque a pesar de los años en toda mi vida, no recuerdo un terror tan fuerte como el que sentí en ese momento y no creo, pero tampoco quiero volver a experimentar algo igual, porque esos pocos segundos en los que escuché aquel lamento, se me hicieron eternos. Cuando tenía unos 6 años, fue la primera vez que mis padres me dejaron salir a pedir calaverita. Era el más chico de mis 7 hermanos y yo estaba muy contento por esa ocasión, ya que no podía esperar acompañarlos, a pesar de que a los mayores no les gustaba mucho la idea, porque les daba algo de pena. Aún así, tenían que salir para cuidar de los menores. Era tal mi alegría, que cuando llegó la hora, salí muy rápido de la vecindad donde vivíamos, que estaba en el centro de la ciudad, de la cual solo recuerdo el nombre de la calle llamada Florida. Recuerdo que por salir corriendo sin esperar a mis hermanos, casi tiró a una niña que estaba parada de espaldas en la puerta. Llevaba un vestido blanco que casi le llegaba al suelo, con su cabello negro, largo y suelto, más abajo de su cadera. Le pedí disculpas por empujarla sin querer, y ella sin voltear a verme, me dijo que si la acompañaba a pedir dulces, me perdonaría. Muy emocionado acepté, y sin recordar a mis hermanos la seguí. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, no recuerdo que se dejara ver la cara. De hecho, cada vez que intentaba verla, ella se giraba y me decía que no la viera. Llegué a pensar que tal vez le daba pena el pedir dulces al igual que mis hermanos mayores, y por eso dejé de intentar ver su rostro. Fuimos a varias vecindades cercanas, pero siempre que nos daban los dulces, se me hacía demasiado extraño que en todas las casas me preguntaran por qué estaba solo, y yo extrañado sin comprender a qué se referían, siempre les decía que no. Que la niña que estaba a mi lado me acompañaba, señalando hacia donde estaba ella, pero las personas solo se reían. Yo no entendía qué les hacía gracia, y nunca se me ocurrió que tal vez creían que era una especie de broma de mi parte, porque ellos no podían verla. Eso lo comprendería después de llegar a mi casa con mis dulces, y ver que mis padres y mis hermanos, junto con varios vecinos y dos policías, estaban en la casa muy preocupados después de estarme buscando por dos días y dos noches. ¿Dónde estabas? Fue lo que me preguntaron varias veces al verme entrar muy tranquilo, a lo que yo les contesté que solo había ido a pedir dulces con mi amiga, que aún seguía a mi lado. Todos muy extrañados me preguntaron que cuál amiga, mientras me decían que me había perdido por dos días, a pesar de que yo no sentía que fuera así, porque para mí solo pasaron un par de horas. Ahí fue donde también comprendí que no podían ver a la niña, que para ese entonces había desaparecido. Poco tiempo después mis padres decidieron mudarse, y justo una noche antes de irnos de aquella vecindad, esa niña me visitó. Recuerdo que me acababa de ir a dormir, cuando la vi parada de espaldas junto a mi cama. Le pregunté por qué estaba ahí, pero ella me dijo que fuéramos a pedir dulces. Yo le contesté que no tenía permiso, y que además era muy tarde. Entonces ella se giró, y al poder verla directo a la cara, sentí tanto miedo, porque su rostro era espeluznante. No tenía ojos, y solo se veían unos enormes huecos de color negro. Su piel era completamente blanca, sus labios estaban muy agrietados, y al desviar la mirada, pude notar que estaba flotando. Al gritar por el miedo, mis padres y mis hermanos fueron a ver qué me había pasado. Cuando llegaron, yo les señalé a esa niña, y tartamudeando les decía que estaba junto a mi cama, pero ellos no la podían ver. Enseguida caí desmayado, y cuando desperté, mi madre estaba durmiendo a mi lado. Un par de minutos después, cuando ya estaba a punto de vencerme el sueño, aquel ser apareció de nuevo en los pies de la cama, y con un tono melancólico, me pidió que no me fuera, que me quedara con ella. Me dijo que le daba miedo estar sola en ese lugar, y que la noche que salimos a pedir dulces, le gustó mucho, porque por fin pudo salir de ese lugar en mucho tiempo, y sentirse libre. Mientras mis ojos se cerraban por el cansancio, alcancé a escuchar que decía que si me iba, no podría acompañarme, porque había algo que la ataba a ese lugar. Después de eso, caí dormido, y al día siguiente antes de mudarnos, por más que la busqué, no la volví a ver, y no sé, puede ser que el espíritu de esa pequeña, siga ahí, esperando volver a encontrarse con alguien, que la pueda ver. Mis padres son de Honduras, pero todos mis hermanos y yo nacimos en Estados Unidos, en el estado de Nevada. Recuerdo que cuando era pequeño, había un programa infantil de marionetas, que pasaba todas las mañanas los fines de semana en la TV. Nos gustaba tanto, que nunca nos lo perdíamos, por eso cuando aparecieron carteles promocionales, en los buzones de todo el vecindario, anunciando un evento especial de dicho programa, que se llevaría a cabo a las afueras del pueblo, la noche de Halloween, todos los niños no dejábamos de hablar de él. Cuando la noche del evento llegó, una enorme carpa se encontraba montada, en un baldío a las afueras del pueblo. Recuerdo que el lugar estaba abarrotado, de niños disfrazados, muchos de ellos solos, y muchos otros acompañados de sus padres, y mis hermanos y yo, éramos de los que iban solos, pero en ningún momento, nada extraño ni fuera de lo normal sucedió. El evento duró más de lo que habíamos previsto, y terminó a eso de la medianoche, pero al salir de la carpa, por culpa de la multitud, me separé de mis hermanos, y mientras los estaba buscando, un hombre disfrazado, con una botarga de uno de los personajes del programa, se acercó a mí, preguntándome si no quería ir a otro evento especial, que estaba siendo preparado en otro sitio, mientras me señalaba unas vagonetas, que iban decoradas con los colores, y logotipos del programa. Pude ver como había otras botargas, junto a esas camionetas, repartiendo globos, y atrayendo la atención de los niños, que iban solos, y sin pensarlo, le dije a la botarga que me había detenido, que sí quería ir a ver el siguiente evento. Me tomó de la mano, y cuando estábamos por llegar a la camioneta, alguien me jaló por detrás, y al voltear vi que era mi madre, quien con cara algo molesta, me preguntó qué estaba haciendo. Yo le dije que quería ir al siguiente evento, pero ella me dijo que no, que ya era muy tarde, y que teníamos que irnos a la casa, señalándome hacia donde estaban mis hermanos, acompañados de mi papá. Al escuchar eso, la botarga me soltó, y se disculpó con mi mamá, diciéndome que si no tenía el permiso de mis padres, no podría ir, así que se despidió de mí, regalándome un par de globos. Mientras yo un tanto molesto, no tuve de otra, más que seguir a mi mamá, quien me iba regañando, por querer irme solo, a pesar de ser medianoche. Al día siguiente, había una gran conmoción en todo el pueblo, pues se había reportado, la desaparición de 15 niños, la noche anterior, que según los testigos, todos los desaparecidos, eran a quienes vieron subir a esas camionetas, con logotipos del programa. Nadie pensó que algo así, pudiera pasar en frente de todos, ya que durante los días siguientes, la policía interrogó a los creadores de dicho programa, y a los organizadores del evento, quienes negaron ser partícipes de lo sucedido. También llegaron a preguntarnos a mí y a mi madre, pues ella fue el único adulto, al que se le vio interactuar con aquellas botargas, esperando que supiera algo, pero ambos, tanto mi madre, como yo, les dijimos a los agentes, que no sabíamos nada más al respecto. Pocos días después, aquel programa salió del aire, tal vez por los problemas, que le causó el secuestro múltiple de esos 15 niños, de los cuales, nunca más se supo nada, y que gracias a que mis padres, fueron a recogernos aquella noche, no fui, uno más de ellos.